Música Ya se han partido el corazón Se cansó de tanto cabrón Que le echara tanto cuento pa' quitarle el pantalón Y su novio, ahora ex novio No vio su valor, no lo vio No, 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 no Que no le hace falta Aunque le duela hoy y mañana Música No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y tax on the clock I don't give a fuck, son al pack de la clope Háblame de ti, como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor, no has tenido suerte Es que el momento decida Por la volvente Mi vida me incita a pecar Dime y te salvo a buscar El me jaló y me dijo ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo El me invito a salir a bailar With the rest of the mob But the rest, she gets slapped And that bitch want my man Bout to play with the bands Bout to play with these bands You can't cut to the land Got that bitch in my hands And my fucker gon' dance And my fucker gon' dance Viene yo la moto en la 4x4 y la magia uno en 4 Más de 24 en esa sección bachiderato Si dice que él no fuma es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la Más de 24 en la